hola hola buen día a todos como les va a venir a todos de los angeles hollywood california acá con la banana por desayunar importante alimento estoy difórico el importante alimento para las mañanas las tardes y las noches esto es extra strange que es energy esto es popper vitamina c vitamina c para culos esto es esto son moras estos son soletes de gato 40 melón de gato jugo jugo que va a ser el jugo dietético porque el jugo dietético se termina se termina esto es una enema porque después de morfarte todo esto te haces una enema porque da como una chancha y después comemos como vos gorda que estas mirando gorda pedale